Los invito a tomar café el próximo martes 12 de marzo. Conversaremos con los docentes Paolo Villalba y Emilio Arboleda sobre los lugares de la memoria en el. Los esperamos. Si necesitas orientación en temas de fortalecimiento empresarial, el programa de administración de empresas tiene para ti el consultorio empresarial. Todos los miércoles y jueves de 5 a 7 de la noche. Los encuentros se realizan en las áreas de reuniones del bloque 1, piso 6, con cita previa y sin ningún costo. Si te gustan los colores, los dibujos, el cine, la música o el arte en general, te esperamos todos los miércoles en Escaparte de 12 del día a 2 de la tarde. Y todos los jueves de 2 a 4 de la tarde en Cinearte, donde encontrarás un ambiente para olvidarte de la rutina y el agite de la semana. Te esperamos pronto en el aula 104 del bloque 6.